¡Hola niños! Soy Cukin y hoy estoy seguro que hasta los niños más chiquitines saben qué es esto. ¿A que sí? ¿A que lo conocéis? ¿A que lo habéis comido muchas veces? ¡Muy bien! Es una paella y este recipiente, que es de donde toma nombre el plato, tiene que ser ancho y tiene que ser así con asas. ¡Genial! ¡Muy bien! Pues este creo que sea el plato español más conocido del mundo mundial. Señoras y señores, ¡con todos ustedes la paella! Sí, bueno, ahora habrá gente de la comunidad valenciana que le estén sangrando los ojos, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, perdonadme, perdonadme. Es que veréis, Cukin es de León, ya lo sabéis. Soy un gusanín cazurrín y es que en la comunidad valenciana sé que os lo tomáis muy en serio lo de la paella, ya lo sé. Y sé que el origen de la paella está allí y después ya se hizo famoso por todo el país y después ya, como decimos, por todo el mundo, todo el mundo. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que yo ya lo sé, ya lo sé, que para vosotros esto solamente es arroz con cosas. Si yo ya lo sé, yo cogí hoy y lo hice pues con las verduras que tenía ahí en el frigorífico, ya lo sé. Pero vamos a decir la receta de la paella auténtica. Pues si yo ya lo sé, Che, yo ya lo sé. Venga, vamos a decir la vuestra, la de verdad. Venga, venga, pues se hace la vuestra con arroz bomba mejor, ¿verdad? Que no explota, niños. Es arroz bomba pero no explota. Y también se hace con pollo, con conejo, con pato si tenéis, ¿verdad? Y se hace con una judía verde plana que se llama Bachoqueta. ¡Uy! A mí me gusta mucho ese nombre. Ay, yo si tengo una hija le pienso poner de nombre Bachoqueta. Sí, porque me parece un nombre muy elegante. Pase usted, señorita Bachoqueta. Pase por aquí. Sí, acomódese. Me encanta, me encanta ese nombre. Pues también se puede echar barrafón, sí. Y también se puede echar alcachofa, tomate, aceite de oliva. Eso es imprescindible. Y agua, porque si no, ¿cómo se va a hacer el arroz? Y también romero, sal. También imprescindible la sal. Y después, la última cosa, pero no menos importante, para que el arroz se ponga de color, así amarillito, hace falta azafrán. Sí, se echa para que se tiña y también da sabor. ¡Qué rico! Mira, ay, porque no estáis aquí vosotros, porque, ay, esta que es arroz con cosas y ya huele bien. Así que la paella esa de la Comunidad Valenciana, ay, estará mejor todavía. Claro que sí, la vuestra es mejor, ya lo sé, ya lo sé. Pero no importa, no importa, porque lo importante de la paella, ¿sabéis? Es, ah, pues, pues juntarse el domingo, que esté tu cuñado ahí preparando el fuego y preparando esto ahí con sus ingredientes. Porque, además, después ellos dicen que esa es, pues, la clásica, la típica, la típica. Pero después puede ser también, pues, de marisco, de carne, mixta, puede ser alfón, puede ser avanda, puede ser, ay, una que me gusta a mí mucho. Puede ser también la de alseñoret. ¡Uy! Esa está guay, porque esa echan así cosas de mar, pero todo pelado, para que no te tengas que manchar. Esa me encanta a mí. Esa es muy buena idea, ¿eh? Esa aquí, eso no lo hemos inventado aquí, aquí y en el resto de España, pero esa está muy bien pensada. ¿Y qué más? Pues, pues, la negra, esa que es con tinta de calamar. ¡Ay, pero una cosa de la tinta de calamar, importantísimo! Niños, niños, importantísimo. ¿Sabéis que la tinta de calamar que tiñe el arroz de negro, esa tinta, si no se cocina, es tóxica? ¡Sí! No se puede comer, ¿eh? Si la encontráis por ahí, así, en el frigo, por ahí, no se puede comer. No, 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 eso es veneno. No, eso no se toca, niños. ¡Ay, qué susto! Menos mal que lo he dicho. Pues, ahora os voy a decir una cosa. Hmm, sí, os la voy a decir. Eh, veréis, cariñet, como dicen ellos, como dicen les de la comunidad valenciana. Veréis, ahora voy a revelar aquí, ahora mismo, donde se come la mejor paella de todo el mundo. Sí, voy a decir aquí cuál es la mejor, el mejor sitio, cuál es el mejor tipo, cuál es el mejor arroz, donde se come, en el sitio que mejor. Lo voy a decir, ¿eh? Sí, lo podéis luego decir por ahí, donde queráis, porque lo voy a decir aquí gratis, gratuito, para todo el mundo. Hmm, si queréis podéis apuntarlo también, ¿eh? Que no se os olvide. ¿Lo digo ya? ¿Sí? ¿Ya estáis preparados? Pues voy, hmm, la mejor paella de todo el mundo se come, indudablemente, asegurado, ¿eh? ¿Asegurado? Se come en tu casa. Sí, claro, hombre, ¿dónde se va a comer? Pues en tu casa, la mejor paella es la que coméis todos juntos, ahí, claro, la que sabe a familia. Esa es la mejor paella. Bueno, cariñeta, bueno, cuquines, hasta mañana. Ay, me habéis pillado, me la he comido toda. Es que estaba tan rica, olía de bien. Bueno, pues ya no queda nada. Hasta luego.